Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio que a otros descanse Amor que quiera seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansi eterna de almas que esperan Amigo bueno que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi barca Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Y hemos venido Y hemos venido hasta tu presencia Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha vuelto puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Eres Santo Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón me adorará Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana Se levanta el cielo Siento que cuando le hambre Después me doy Jesús mi Salvador Jesús está aquí Me postro Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el cielo Tan cierto que cuando le hambre Suele oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu Y llena la paz en la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla En el cielo salienta y santifica a vos Se siente su Espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón Te adora Si señor Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo eres Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Siento como el aire que respiro Alabado seas Siento como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi salvador Jesús Está Aquí Tan cierto como el aire que respiro Sí señor Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto como en la mañana Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Se siente su espíritu y amor El Espíritu Santo Eres Santo Eres Santo Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón Me adora Mi corazón Solo sabe decir Santo 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 Eres Santo Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias Oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Siento como la mañana Se levanta Tan cierto Tan cierto Que cuando le hambre Me muere Jesús Mi Salvador Jesús Está aquí Me postro Tan cierto Como el aire Que Te respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta El sol Tan cierto Que cuando le hambre Me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu Está aquí Y llena la paz De la tierra Se siente su presencia En que Nosotros Sofla El es Que nos alienta Y maldita Se siente su Espíritu Su Espíritu Y llena la paz Y llena la paz ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llena llenas de amor Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Oh gracias Señor Por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande De este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande De este siglo Sino la falta de fe En los cristianos Cuando volteamos Al Evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer Llena de fe Una mujer que había agotado Todo cuanto tenía Había visitado a todos Los doctores de la región Había hecho todo Lo que humanamente podía Y nada La había sanado Pero no había intentado A Jesús Una mujer sencilla Humilde Pero con fe En ese momento ¿Cuál puede ser Tu enfermedad El día de hoy? Que Dios no pueda sanar En su omnipotencia Te invito a ponerte En los pies De aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde Del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocar al borde De tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte En este lugar Y quien pida con fe No importa No importa por lo que esté No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día De su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder Para sanar Te invito a decirle Te invito a decirle conmigo En este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder Para hacerlo Levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder Para hacerlo Para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho En su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mí Ven 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 Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él, y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame, llena mi necesidad, ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios sobre mí Te abro la puerta En Espíritu de Dios sobre mí De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Quédate Quédate Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Mi debilidad A ti te la doy A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Has morada en mí Señor Señor Quédate Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor Has morada en mí Señor, quédate Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mi Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, ungeme Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unja Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla 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 Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Me alegre Con tu tristeza Guérrez, pupils包 bei Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu Más de tu presencia Espíritu 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 En la iglesia de Jesucristo. 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 Espíritu Santo de Dios. En la iglesia de Jesucristo. 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 Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser, con tu poder, con tu poder. Música 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 Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré, mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Música Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Música Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Música Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Música Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Música Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Música Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Música 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 Jesús, mi salvador, Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo. Espíritu en el campo, se siente su presencia entre nosotros, Espíritu en el campo, se siente su Espíritu en el campo, se siente su Espíritu en el campo. Espíritu Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire que respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Salvador, Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven, Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros. El Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. El Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. El Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera, amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos, que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Se siente su espíritu y mi amor Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu espíritu Continúas presente en medio de tu iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Tan incierto como en la mañana Se le va a caer Tan incierto que cuando le hable Me duele, me duele, me duele Jesús, mi salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan incierto como el aire y te respiro Tan incierto como en la mañana Se le va a caer Tan incierto que cuando le hable Me duele, me duele, me duele, me duele Ven Espíritu Santo Su Espíritu está hoy Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El cielo salienta y sacrifica hoy Se siente su espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Tu corazón te adora Sí, Señor Tu corazón solo sabe decir Santo Santo eres Tú Como no cantarte Oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Y en aires de gracia y elegida Madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Que Dios nos dejó Me llenas de amor Cada mañana Y un abrazo tuyo Y un abrazo tuyo Me da vida Campesina Campesina hermosa Campesina hermosa y artesana Con tus bendiciones Con tus bendiciones Con tus bendiciones cada día Y eres luminosa Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres luminosa Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Oh, gracias, Señor, por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios ven a mí Ven Ven Espíritu de Dios Llena mi ser Toma mi vida Ven Espíritu de amor Ven Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu de amor Ven Ven Espíritu de Dios ven Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Amame, virtu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser Llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven amor a amar amar amor Te abro la puerta Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Señor Has morada en ti, Señor Quédate 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 Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí Me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí Me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón Toca mi debilidad, toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos y mi fe Poco a poco llegas a inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado, cantaré En Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Me hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí Sobre mí Te hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios, sobre mí Dile al Espíritu Santo, fluye Fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Una vez más Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decirle Vamos a decirle ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un soplo Es como viento, es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Unje, unje, Espíritu Santo Unje, Espíritu Santo Unje, Espíritu, úrgeme Díselo Unje, Espíritu, úrgeme Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unje, Espíritu, úrgeme Una vez más, dile Una vez más, dile Junto con nosotros Sana, Señor Sana, Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu Sáname Sana, Espíritu Sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides, que fluya, que sopla Que unja, que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unje, Espíritu, unje Sana, Espíritu Sáname Saname 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Por tu bondad Llena mi 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 Por tu voluntad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu voluntad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Estar viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu Más de tu presencia Que me inunde Gracia y amor Desciende Y amado Espíritu Y desciende Más de tu presencia Y amado Espíritu 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 Más de tu presencia 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 Espíritu Santo. Fluten nie, fluye en mi divino ser. Fluye en mi divino ser, fluye en mi divino ser, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mi divino ser, fluye en mi divino ser, fluye en mi divino ser, con tu poder. Fluye en mi divino ser, fluye en mi divino ser, fluye en mi divino ser, que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, 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 fluye en Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.